Los avances tecnológicos se suceden en nuestras vidas a un ritmo cada vez más rápido. La próxima revolución podría ser la de la nanotecnología. Unos materiales con propiedades inimaginables hace unos años. Objetos cotidianos dotados de nuevas funciones con la adición de algunos átomos. Un entorno cada vez más protector, sensible e interactivo, gracias a la miniaturización de todo tipo de dispositivos electrónicos. Ordenadores cada vez más pequeños y potentes. Quizás sea el principio de una nueva forma de inteligencia artificial que responda a todas nuestras necesidades. Gracias a la manipulación de la materia a una escala absolutamente nueva, la nanotecnología promete simplificar y mejorar nuestro día a día en un mundo más eficaz, más seguro, más cómodo. La nanotecnología es clave para el futuro porque no se centra en una única aplicación. Afectará todos los sectores de nuestras vidas. Esas investigaciones nos harán evaluar en profundidad nuestra relación con nuestro entorno. Los enormes poderes que le atribuimos fascinan tanto como preocupan. Y la velocidad con la que se integra en nuestra existencia y forja nuestra sociedad, suscita cada vez más polémica. Lo que estamos haciendo no lo ha hecho ninguna otra civilización en el pasado. Hacemos historia, pero no sabemos qué historia estamos haciendo. Nanorevolución Ciudad nanotecnológica Episodio 3 Hace casi 30 años, la invención de nuevos microscopios abrió las puertas de una dimensión inexplorada a los investigadores. La dimensión nano, la milmillonésima parte del metro, el mundo invisible de los átomos y las moléculas. A esa escala, la materia manifiesta propiedades sorprendentes. Poder explotarlas prometía una nueva revolución, la de la nanotecnología. Un avance radical que ampliaría los límites de prácticamente todas las tecnologías actuales. Ahora, la vanguardia de los productos, fruto de esas investigaciones, está saliendo de los laboratorios y entrando en nuestras vidas. Pero esa revolución anunciada, ¿está cumpliendo sus promesas? Todo empezó en los años 80 con la invención de un nuevo instrumento llamado el microscopio de efecto túnel. El profesor James Jimsevsky trabajaba con el equipo de IBM Zurich que desarrolló el proyecto. Fue una de las primeras personas del mundo que pudo palpar la materia a la increíble escala de una millonésima de milímetro. Estos microscopios exploran las superficies igual que un invidente lee una página en braille. Utilizan una sonda cuya punta está constituida por un solo átomo. Cuando se acerca a unos nanómetros de la muestra, se produce un intercambio de electrones con el átomo más cercano. Ese es el efecto túnel. Entonces, la corriente tiene un valor constante y la punta sigue, átomo por átomo, el relieve de la superficie explorada. Unos programas informáticos convierten esa información en imágenes. Y esas imágenes abrieron un nuevo mundo a los investigadores. Gracias al microscopio de efecto túnel, la gente pudo ver por primera vez imágenes de átomos y moléculas. Por primera vez pudieron ver átomos de silicona sobre una superficie. Eso revolucionó totalmente la ciencia. De repente, podíamos comprender la materia de una manera totalmente nueva, basándonos en átomos individuales, en lugar de miles de millones de átomos como se hacía antes. Pero esa nueva herramienta guardaba otra sorpresa. Cuando la punta se acerca a la superficie, el intercambio de corriente se intensifica. Y los investigadores han descubierto que utilizando esa energía pueden mover los átomos uno a uno. El microscopio de efecto túnel también nos permitía tocar esas moléculas y esos átomos. Y por primera vez podíamos moverlos sobre las superficies para crear estructuras totalmente inimaginables hasta entonces. Ese nuevo poder de observar y manipular los ladrillos básicos de la materia dio lugar a la nanotecnología. Para Etienne Klein, físico y profesor de filosofía de la ciencia, la ruptura que representa es muy real, pero va acompañada de un entusiasmo sin duda excesivo. En menos de un siglo, hemos pasado de la prueba de la existencia de los átomos a la posibilidad de manipularlos uno a uno. Desde un punto de vista tecnológico, es algo que abre puertas que nadie podía imaginar hace años. Lo que hizo que los gobiernos de todos los países desarrollados se interesaran por la nanociencia fue una iniciativa estadounidense de 2002, obra de dos físicos llamados Rocco y Benbridge. Escribieron un informe sobre la nanociencia absolutamente delirante en el que decían que gracias a esa nueva tecnología, la humanidad podría resolver todos los problemas que se le plantearan. Sin duda, esa promesa contribuyó a dinamizar las investigaciones. Pero las primeras aplicaciones de esos nuevos poderes sobre la materia son bastante prosaicas. De hecho, algunas de esas aplicaciones ya están entre nosotros, aunque no las veamos. El vidrio, por ejemplo, fue uno de los primeros materiales en beneficiarse de los avances de la nanotecnología. Los cristales tienen numerosas posibilidades de aislamiento térmico o acústico y son parte integrante de nuestra arquitectura. Pero desde principios de siglo, aunque no nos demos cuenta, algunos vidrios tienen una cosa más. Unos grupos minúsculos de átomos de dióxido de titanio colocados en su superficie. Ese añadido invisible los hace autolimpiables y autodesinfectantes bajo la luz. La comparación entre un vidrio tratado y uno clásico deja clara la eficacia del procedimiento. La interacción entre la radiación ultravioleta de la luz y estos átomos de dióxido de titanio carga de energía a las moléculas de oxígeno más próximas. Entonces, ese oxígeno, llamado reactivo, es capaz de destruir las partículas de polvo. Pero la reacción no acaba ahí. La modificación que provoca en la superficie del vidrio permite utilizar la lluvia para completar esa limpieza. En un cristal normal, el agua forma gotitas. Pero en uno de nanovidrio, reacciona a las nanostructuras y se expande en una capa muy fina sobre la superficie. De esta forma, el agua resbala más fácilmente entre el vidrio y el polvo y se lo lleva a su paso. La primera aplicación comercial de este procedimiento data de 2001. Ahora es la más utilizada en el mundo para convertir todo tipo de superficies en autolimpiables. Las paredes de este aeropuerto japonés están formadas por casi 15.000 ventanales. Todos de nanovidrio. Ahora encontramos numerosos revestimientos de este tipo en las pantallas antirruido de las autopistas, en las fachadas de algunas casas, en los aseos de algunos hospitales o en las mascarillas de protección antibacterias. Y, por supuesto, la gente solo se da cuenta de la comodidad que proporcionan. Cuanto más se desarrolle el conocimiento de las reacciones a escala nanométrica, más se podrán mejorar las posibilidades de ese procedimiento. Los fotocatalizadores son en realidad nanopartículas y su eficacia y manera de funcionar dependen de su forma. Por eso, si entendemos mejor esos fenómenos y podemos modificar la forma o las dimensiones de esas partículas, podemos obtener algo muy eficiente. Porque, por supuesto, una gran pieza de dióxido de titanio no tiene esas propiedades. Es algo fundamental. Es el punto de partida y es un proceso que permitirá la mejora continua de los nanomateriales. Muchos otros materiales irán beneficiándose progresivamente de nuevas funcionalidades con la adición de esas nanopartículas. Pero algunos descubrimientos en la nanotecnología también podrían comportar cambios más espectaculares en la arquitectura de nuestras ciudades. En 1991, entre los residuos de combustión de un experimento en el que utilizó un arco eléctrico, el profesor Ijima descubrió un material que ya se había detectado en condiciones similares, pero nunca se había detallado. Al estudiarlo a escala nanométrica, reveló su verdadera naturaleza. Se trataba de una nueva forma de carbono, los nanotubos de carbono. Durante la combustión, los átomos de carbono se unieron de una forma inédita en estructuras hexagonales enrolladas sobre sí mismas para formar cilindros. Los nanotubos de carbono son el primer ejemplo de un material creado íntegramente en el laboratorio por el hombre. No es un material existente que se ha modificado. Y poder crear materiales así es una capacidad totalmente nueva. El diámetro puede alcanzar la increíble dimensión de un nanómetro, 100.000 veces más pequeño que el grosor de un cabello. Y hasta la fecha es el material más sólido jamás descubierto, 100 veces más resistente y 6 más ligero que el acero. Los investigadores e ingenieros de todo el mundo, entre ellos los de la NASA, se entusiasmaron con las extraordinarias posibilidades que sugerían tales características. Los nanotubos de carbono tienen un potencial increíble. Solo hay que pensar en todas las estructuras que se pueden crear a gran escala, pues ya no nos veríamos limitados por las típicas normas que rigen cómo se forman las estructuras. Y no nos verían cómo se forman las estructuras. Hacen que sea factible, teóricamente, la creación de un cable de más de 36.000 kilómetros de largo que se eleve desde el ecuador hasta un satélite geoestacionario. No podemos obligar a los investigadores a que piensen solo en consideraciones pragmáticas ligadas a lo que se puede hacer inmediatamente. Hay que dejar que piensen en futuros proyectos que parecen extravagantes, pero que a veces ayudan a plantear las preguntas adecuadas sobre lo que nos interesa y lo que es posible hacer. Ahora bien, el primer reto era importante, conseguir crear esos minúsculos nanotubos en cantidades suficientes para un uso industrial. Se ha experimentado con numerosos métodos, pero el que ideó el profesor Daniel Resasco es uno de los más prometedores. Se basa en la capacidad de autoensamblaje que manifiesta la materia a escala nanométrica. Consiste, en cierto modo, en crear nanotubos de carbono haciendo que un catalizador determinado reaccione a un flujo de gas. Se necesita un catalizador muy especial para producir nanotubos de carbono de una sola pared. Tenemos un primer cúmulo y en torno a él se genera una corona. Una vez que está formada la corona, el resto del nanotubo crece por autoensamblaje de los átomos a partir de la corona. Así que los nanotubos crecen realmente a partir del catalizador. La utilización de la capacidad de autoensamblaje de los átomos y las moléculas es la clave de numerosas creaciones de la nanotecnología. Esas reacciones permiten considerar la producción de nanomateriales en grandes cantidades y a costes razonables. Conocer las leyes físicas que rigen a esa escala permite jugar con las propiedades de la materia para organizar, en cierto modo, su propio crecimiento. Así podemos desarrollarla utilizando las propiedades más íntimas que conocemos. Desde los primeros éxitos de ese método en el laboratorio, la NASA brindó apoyo económico al profesor Resasco para que reprodujera el reactor que había ideado, pero esta vez a otra escala. Ahora la producción de nanotubos de carbono se desarrolla en el mundo a un ritmo constante. En 2011, se elevó a varios cientos de toneladas comercializados por un centenar de empresas. Los nanotubos más largos fabricados en laboratorio solo miden unas decenas de centímetros. De momento, solo se utilizan en forma de partículas integradas en diferentes materiales compuestos, en productos que necesitan cualidades como la resistencia y la ligereza. Pero en los próximos decenios, el desarrollo de los materiales a base de nanotubos de carbono podría transformar todas las reglas actuales de la ingeniería y la construcción. Lo que define las formas arquitectónicas de nuestras ciudades son las leyes de la construcción. Por ejemplo, el peso de los materiales limita las formas posibles. Al introducir los nanotubos de carbono, podríamos crear formas arquitectónicas totalmente excéntricas. En las ciudades del futuro podríamos ver edificios con formas muy diferentes a las de hoy. Pero antes de cambiar el aspecto de nuestras ciudades, la nanotecnología puede hacer que la vida diaria en ellas evolucione aún más rápidamente, pues los nanomateriales también favorecerán el desarrollo de numerosos dispositivos electrónicos en miniatura y esos sistemas nos permitirán acceder a una gran cantidad de información sobre el mundo que nos rodea. En Corea, el profesor Gyu Chin Cho también trabaja en una aplicación de los nanotubos de carbono, pero a él le interesan sus propiedades eléctricas. Además de ser muy resistentes, esas nuevas estructuras también son notables semiconductores en miniatura. Su laboratorio es uno de los que ha creado una tinta que contiene nanotubos de carbono en suspensión. Esa tinta permite utilizar una impresora para reproducir circuitos electrónicos completos en diferentes soportes como plástico o papel. Esos circuitos son etiquetas RFID. Combinan una memoria que puede contener todo tipo de datos y un emisor receptor de radio que les permite comunicar esos datos a distancia a un lector. Las etiquetas RFID se utilizan cada vez más para la gestión de existencias y la trazabilidad de ciertos productos. También las encontramos en nuestros pasaportes, en los sistemas de pago de autopistas o en las bibliotecas. Al reducir su coste de fabricación, esos procedimientos de impresión podrían hacerlas tan omnipresentes como los códigos de barras actuales. Todos nuestros productos de consumo, hasta los más anodinos, se volverían mucho más comunicadores y localizables en todo momento. Al mismo tiempo, en Japón, el doctor Yenki Yoshikawa trabaja en la creación de un sensor electrónico en miniatura que podría hacernos mucho más receptivos a los mensajes invisibles de nuestro entorno. Ese sensor ilustra el espectacular cambio de escala que ha introducido la nanotecnología. Se basa en la concepción de superficies tan sensibles que son capaces de reaccionar al peso ínfimo de una molécula. Para mí, los nanosensores son muy prometedores. Son extremadamente pequeños y pueden captar todo tipo de mensajes. Por ejemplo, mensajes químicos, mensajes biológicos, temperaturas, todo lo que queramos. De hecho, esos nanosensores son capaces de detectar cualquier cosa fabricados de manera adecuada. El nanosensor que está desarrollando el doctor Yoshikawa podría dotarnos a cada uno de nosotros de un medio de detección tan selectivo y preciso como el olfato de un perro. La nariz de un perro tiene un gran número de diminutas terminaciones nerviosas, cada una equipadas para captar un tipo concreto de moléculas. La combinación de esas informaciones constituye una huella única que permite al perro distinguir unos olores de otros. El dispositivo en miniatura del doctor Yoshikawa imita ese mecanismo. Sus receptores captan un tipo determinado de moléculas e indican su presencia reaccionando a su peso. Un circuito electrónico compara las combinaciones obtenidas con una base de datos de huellas. Ahora mismo si quisiéramos comprobar el grado de contaminación del aire, del agua de un río o de la que sale de un grifo sería imposible o en todo caso muy difícil de hacer a nivel individual. pero si pudiéramos integrar unos sensores como este a nuestro teléfono móvil por ejemplo o a nuestra ropa todos tendríamos la libertad y el poder de controlar con precisión lo que pasa en nuestro entorno. Por ahora este sensor solo tiene ocho captadores y sin embargo ya es capaz como un perro de distinguir sin problemas la huella molecular de diferentes tipos de carne. Multiplicando esos captadores el sistema debería poder detectar la huella de cualquier sustancia gases peligrosos explosivos carne en mal estado o agua contaminada. Puede que sean muy pequeños pero su impacto es enorme mucho mayor que el de creaciones de gran tamaño. Un puente es una gran estructura pero no es más que un puente en un lugar concreto. Las cosas pequeñas pueden estar en cualquier parte y pueden tener un efecto mucho más importante en nuestro mundo. Puede que el siglo pasado fuera el de las grandes creaciones pero en este vamos a hacer cosas cada vez más pequeñas y cada vez más inteligentes. Una evolución más que probable ya que el comportamiento de ciertos materiales a escala nanométrica también permite plantear métodos radicalmente nuevos para que todos esos dispositivos minúsculos sean autónomos en cuanto a energía. al manipular nanocristales de óxido de zinc el profesor John Linguan descubrió que al ejercer una presión sobre ellos producían una ínfima cantidad de corriente. Para intentar explotar esa propiedad desarrolló una reacción que hace que esos cristales se ensamblen formando largos filamentos de unos 50 nanómetros de espesor. una fuerza mecánica muy débil basta para curvar esos minúsculos filamentos de óxido de zinc y al deformarse generan un impulso eléctrico. Estamos rodeados de energía mecánica vibraciones sonidos vientos flujos de aire esos son energías mecánicas si podemos convertirlas en electricidad podemos alimentar dispositivos. El equipo consiguió poner varios millones de esas nanofibras entre dos electrodos después repitió la operación en capas sucesivas para multiplicar el efecto sometido a una deformación mecánica el conjunto generó una tensión de 3 voltios es decir dos veces la de una pila normal. El objetivo del profesor Wan es llegar a producir electricidad a partir de fenómenos tan sutiles como las vibraciones generadas por los movimientos de nuestro cuerpo. Sería ideal para alimentar en todas las situaciones los dispositivos electrónicos que podamos llevar encima. Pero antes de estar en los bolsillos de todo el mundo esos sensores en miniatura autónomos y capaces de detectar todo tipo de cosas se utilizarán probablemente en redes para reforzar la seguridad de nuestros espacios públicos. La ventaja de esos nanosensores es que pueden distribuirse por todas partes. Pueden detectar el comienzo de un incendio una fuga de un producto tóxico o un comportamiento malintencionado y no sólo podrán localizar la presencia de un peligro sino también seguir la manera en que se desplaza o se propaga por el conjunto del sistema. Sería casi como si nuestras ciudades se comportaran como seres vivos. Estarían dotadas de una inteligencia distribuida que cuidaría de nosotros. Pero esa visión de una sociedad en la que redes de nanosensores invisibles recogen y transmiten todo tipo de información también plantea muchas preguntas. Las tecnologías de vigilancia existen desde hace mucho tiempo. Las RFID que no son objetos nanométricos también existen desde hace mucho. Simplemente la nanotecnología ampliará la miniaturización de esos aparatos y permitirá incrementar nuestra capacidad de vigilancia y control. Eso nos pone en una situación muy ambivalente pues deseamos que nos puedan socorrer si tenemos un problema pero no queremos que nos vigilen y ahí hay una tensión una contradicción que es difícil de resolver. Esa ambivalencia suscita todo tipo de previsiones angustiosas sobre el futuro al que nos podrían llevar esas tecnologías. Esta mañana no me encontraba bien. he vuelto a hacerme análisis pero el sistema ha dicho que no tengo nada que es psicológico. Me ha recetado unos ansiolíticos. De hecho me pasa cada vez que tengo que salir. Sin embargo no hace mucho me encantaba pasear por el centro de la ciudad disfrutaba de la comodidad de las galerías comerciales. Me halagaba que las vallas publicitarias me reconocieran. Señorita Humphrey qué bien le sienta la última compra que hizo aquí. Hoy tenemos un descuento del 25% en la nueva colección de otoño-invierno. No deje pasar esta oportunidad. Me sentía segura en todas partes protegida de todos los peligros. Lo siento señora Humphrey la galería está cerrada temporalmente por el descubrimiento de un paquete sospechoso. Me encantaba que el mundo estuviera organizado a mi alrededor para mí. Señorita Humphrey no duden en seguir paseando hoy la calidad del aire es de nivel azul pero ahora es diferente. Siempre tengo la sensación de que me están observando de que me espían me dan ganas de llorar. cálmese por favor su ritmo cardíaco es demasiado alto camine más despacio su ritmo cardíaco es demasiado alto. Ya no consigo controlar esos ataques de angustia. Me acuerdo muy bien del día en que empezó todo. Era un jueves hacía buen tiempo. El hijo pequeño de mis vecinos había vuelto a dejar su pelota en la calle. Ellos estaban fuera y la casa me reconoció. Pero la foto tenía cinco años y solo hacía unas semanas que me había mudado allí. Eso me dejó preocupada y cuanto más pensaba en ello más evidente se hacía. Todos mis datos debían estar grabados en algún sitio puede que todo lo que he dicho o hecho en mi vida y si la casa de mis vecinos podía tener acceso desde entonces tengo la sensación de que mi vida ya no me pertenece de que puede saberlo todo de mí. Me siento vulnerable a merced de cualquier persona de cualquier cosa por eso salgo lo menos posible. Señorita Hanfi tiene que actualizar su carnet de Identifor es imprescindible para el buen funcionamiento de nuestro servicio público. Gracias por su colaboración. El concepto de vida privada se ha redefinido totalmente por las tecnologías modernas con la aparición de los teléfonos móviles por ejemplo. Cabe pensar que aún tenemos privacidad pero realmente no es así. por eso es imprescindible la seguridad. Tiene que haber algunas normas básicas para el uso de estas tecnologías. Tiene que haber un modo de garantizar a la persona que no están siendo mal utilizadas. Una reflexión aún más urgente teniendo en cuenta que el desarrollo de la nanotecnología está íntimamente ligado desde sus orígenes a otra tecnología la que más ha revolucionado todos los aspectos de nuestras vidas a lo largo del siglo pasado la informática. El ordenador existe desde hace casi 70 años. Su principio se basa en el hecho de que una operación compleja puede reducirse a una sucesión de operaciones lógicas simples que pueden ejecutarse por la acción de cascadas de transistores. La miniaturización progresiva de esos circuitos de transistores ha sido la clave de los espectaculares progresos en la capacidad de nuestros ordenadores. De 1971 a 2001 cada dos años el número de transistores integrados en un chip de silicio se ha multiplicado por dos. Es la llamada ley de Moore. Hoy los transistores de silicio han alcanzado dimensiones del orden de una treintena de nanómetros pero se acercan a un límite teórico. Por debajo de los 20 nanómetros intervendrán varios fenómenos físicos que impedirán su funcionamiento. Para que sean más rápidos y más compactos los componentes son cada vez más pequeños y estamos empezando a alcanzar límites básicos y esos límites frenarán el avance de la tecnología actual. No es casualidad que IBM haya creado el primer microscopio de efecto túnel. La industria de los microprocesadores lleva tiempo anticipándose a esos límites y ha añadido materiales a escala nanométrica para seguir permitiendo el desarrollo de la informática. En el centro TJ Watson de IBM en el estado de Nueva York un grupo de investigación dirigido por el doctor Sung está desarrollando un nuevo nanomaterial que podría ayudar a acabar con las fronteras teóricas de la miniaturización y la velocidad de los procesadores. Ese material se llama grafeno. Es una especie de nanotubo de carbono desenrollado. Está compuesto de átomos de carbono unidos en forma hexagonal para crear una hoja de un solo átomo de espesor. Extremadamente sólido y flexible es un conductor de electricidad mil veces más eficaz que el cobre. El grafeno tiene muchas ventajas. En primer lugar es una hoja de un átomo de espesor cosa que lo hace muy práctico en dispositivos extremadamente miniaturizados. Y después está su gran conductividad que confiere una gran velocidad a los dispositivos a base de grafeno. El grafeno se aisló en 2004 y le valió a sus descubridores el premio Nobel de física en 2010. Sus notables propiedades lo hacen especialmente prometedor para todo tipo de dispositivos electrónicos. Y el doctor Sun cree que podría reemplazar con éxito al silicio de nuestros transistores actuales. Los primeros transistores experimentales que hizo a base de grafeno superaron todas las expectativas en cuanto a velocidad. el objetivo a largo plazo es producir procesadores de alto rendimiento basados en la utilización del grafeno que deberían permitir durante los próximos 20 o 30 años mejorar las prestaciones de los ordenadores disminuyendo el tamaño de los transistores. Esos nuevos materiales podrían permitir que la capacidad de nuestros ordenadores siguiera avanzando durante unas cuantas décadas. Pero los campos abiertos por la dimensión nanométrica son tan grandes que ya hay otros investigadores que proyectan una ruptura aún más radical que podría llevar a la informática a otra dimensión. La nanotecnología trata de superar los límites, de alcanzar nuevas fronteras. Es como la exploración espacial. Es extraordinario. Es el descubrimiento de un nuevo mundo. Y el progreso de la nanotecnología no se conseguirá con avances progresivos, sino con grandes saltos. El doctor Aono es uno de los mayores especialistas del mundo en nanomateriales. Hace algunos años, mientras intentaba ensamblar una nanostructura metálica con la ayuda de un microscopio de efecto túnel, pudo observar casi por casualidad un fenómeno increíble. Unas moléculas de plata se pegaban en la punta de platino del microscopio. Entonces descubrió que cuando un átomo de plata se encontraba a menos de un nanómetro de un átomo de platino y estaban recorridos por una corriente eléctrica, el átomo de plata crecía hasta tocar al átomo de platino. Bajo ciertas condiciones, el átomo de plata sigue creciendo y al invertir la polaridad de la corriente, el átomo de plata empieza a retraerse. Cuando vimos ese fenómeno, inmediatamente pensé que podía usarse como el primer interruptor de escala atómica que sería capaz de funcionar a temperatura ambiente. Ese descubrimiento dio lugar al interruptor más pequeño del mundo. La distancia entre sus electrodos es sólo de un nanómetro. Cuando se le aplica una corriente, los átomos de plata saltan literalmente en busca del electrodo de platino. Conseguimos la conmutación controlando el movimiento de unos pocos átomos. Un ordenador consta de una acumulación innumerable de interruptores y su capacidad de cálculo y de memoria se basa en los movimientos on-off de todos sus interruptores. Eso significa que nos será posible crear interruptores muy pequeños. Y tan pequeños. El equipo está trabajando en la creación de transistores mil veces más pequeños que los permitidos por el límite teórico de la tecnología actual. Pero el doctor Aono descubrió otra característica muy especial de su interruptor atómico. Cuando se utiliza con frecuencia se corta pero los átomos de plata mantienen una posición intermedia. Así que está listo para funcionar aún más rápido la vez siguiente. Ese descubrimiento orientaría la investigación en una dirección inesperada. Cuando el profesor Jim Shevsky oyó hablar de ese fenómeno viajó a Japón con una idea en mente una intuición muy representativa del enfoque de la nanotecnología. Cuando lo vi, pensé se puede utilizar esa propiedad de otra manera. Podríamos darles a esos interruptores una función similar a la de la sinapsis, la unión entre neuronas que hace circular la información. El cerebro humano está formado por 100.000 millones de células nerviosas llamadas neuronas. Conectadas en una red gigantesca, esas células emiten y reciben mensajes eléctricos. Las conexiones entre neuronas se hacen a través de unas uniones llamadas sinapsis. Las sinapsis tienen un comportamiento similar al de los interruptores atómicos de aono. Las que se utilizan con más frecuencia se vuelven más reactivas, más sensibles. Gracias a ese fenómeno, los circuitos de nuestro cerebro se reconfiguran permanentemente en función de nuestras experiencias. Gracias al acercamiento nació un proyecto en el que colaboran el laboratorio japonés de aono y el de Jinsevsky en California. Su objetivo es utilizar el interruptor atómico como la pieza básica de un sistema neuronal artificial, un ordenador inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. Esos interruptores funcionan como neuronas. ¿Cómo podríamos conectarlos entre sí? Para responder a esa pregunta recurría a la estructura del cerebro. Al estudiar las neuronas vemos que están interconectadas de una manera muy compacta, muy enmarañada. Así que me dije, vamos a intentar imitar al cerebro. Copiar la red neuronal de un cerebro humano es inimaginable, pero la idea de Jinsevsky es que esa red se caracteriza ante todo por la multiplicidad de conexiones entre las neuronas. y que esa complejidad podría bastar para que el circuito se configurara progresivamente a sí mismo, igual que el cerebro. En su laboratorio de Los Ángeles empezaron los trabajos para comprobar esa hipótesis. La primera etapa consistió en crear por autoensamblaje una estructura fractal similar a la del cerebro humano por la cantidad de conexiones. En estas imágenes del circuito en formación podemos ver que este diseño complejo y aleatorio contiene miles de interruptores atómicos interconectados de muchas formas. Cuando el profesor Jinsevsky aplicó una corriente a ese primer circuito experimental constató que modificaba su propia configuración. Los interruptores atómicos por los que pasaba la corriente regularmente se volvían cada vez más reactivos determinando poco a poco circuitos privilegiados. En cierta medida ese circuito evolucionaba en función de las cargas eléctricas que pasaban por él. Aprendía de sus experiencias. Tras este circuito neuronal reside la idea de que es como un recién nacido. Al principio no tiene ningún conocimiento. Después conforme va experimentando comienza a desarrollar conexiones determinadas. Empieza a tener un pasado y esa experiencia pasada le proporciona una base para predecir futuras experiencias. Es una especie de proceso de aprendizaje y de desarrollo. Ese enfoque puede parecer muy metafórico pero se basa en una idea esencial de la nanotecnología. Es la estructura a escala nanométrica la que a menudo le confiere esas propiedades a los materiales o a los sistemas ya sean vivos o inertes. Es verdad que la escala del nanómetro la que interesa a la nanociencia y a la nanotecnología es una escala en la que al mirar no se ve la diferencia entre la materia viva y la materia inerte. Copiar las estructuras nanométricas de la materia viva podría permitir la construcción de dispositivos artificiales que funcionaran igual y se beneficiaran de las mismas propiedades que su modelo biológico. Pero un día mientras Jimsevsky seguía aplicando una corriente constante al circuito para que continuara su configuración se produjo un suceso inesperado. El nivel de corriente del sistema subía de golpe. ¿Qué significaba ese fenómeno? Jimsevsky recurrió a un colega investigador de la Universidad de Mallorca en España. El profesor Dante Quialbo un especialista argentino de neurociencia. Las investigaciones de Quialbo se centran en la configuración del cerebro. Una parte de sus experimentos se basa en medir las corrientes eléctricas que recorren las redes neuronales. Ahora bien, cuando pensamos en algo evocador o nos embarga una emoción, se puede constatar un aumento brusco de las señales eléctricas en el cerebro. El mecanismo básico del cerebro humano y la dinámica básica de esos interruptores atómicos son exactamente los mismos. Y no es solo una metáfora, porque las leyes físicas que rigen esos procesos colectivos son universales. Las investigaciones en los circuitos neuronales aún están en sus inicios, pero para el profesor Jim Shevsky podrían desembocar un día en el desarrollo de una forma de inteligencia informática radicalmente diferente. Podrían aprender lo que nos gusta, integrar nuestras costumbres, podrían llegar a ser nuestros amigos. ¿Por qué no? Su experiencia sería nuestra experiencia y si se está siempre con ellos, acabarían entendiéndonos muy bien. sin duda la materialización de esa intuición visionaria no ocurrirá en este siglo, pero mientras, la nanotecnología permitirá que la informática siga con su espectacular progreso y el lugar cada vez más importante que ocupa en nuestras vidas seguirá alimentando las múltiples visiones y problemáticas de las que se ha hecho eco la ciencia ficción desde la aparición de los primeros ordenadores. De hecho, el mayor placer es poder quedarme en casa. Aquí todo es perfecto. Además, hoy en día se puede hacer todo desde casa. Es como mi mejor amiga. Siempre está ahí, atenta a cualquiera de mis necesidades. A veces un poco mandona, pero te acostumbras. Deberías probar este postre. Tiene todo lo que te gusta. ¿No está mal? Ah, ¿sabes? Creo que el 78% de las mujeres que se han comprado ese vestido solo se lo ha puesto una vez y es la que me hace los exámenes médicos. Solo hay que acostarse y ella lo comprueba todo en nada de tiempo. Si cree que algo va mal, se pone en contacto con el hospital y le indican qué hacer. No te preocupes, estás en plena forma. Es como si no hubiera límites en lo que puedes hacer. Veamos a Johnny, por ejemplo. Solo tiene ocho años y ha construido un ascensor a las estrellas en su habitación. Se le da muy bien el mundo digital. Pero bueno, es normal. Es normal. Hoy es su cumpleaños, así que le he preparado una tarta virtual. Le encanta y a mí solo me cuesta cinco segundos. Muchas gracias. Es mi favorito. Es genial. Nunca tenemos problemas, nunca discutimos. Es una maravilla. ¿Cómo está la tarta? Dulce, como todos los postres. Eso de como todos los postres, no hace falta decirlo. Perdón, señorita Humphrey. La verdad es que no sé si lo hago bien, pero sobre los ocho años suelen volverse un poco difíciles. Bueno, más que difíciles, exasperantes. ¿Qué sientes al comerte la tarta? El dulce me gusta porque la glucosa es importante para el cerebro. No te he preguntado por qué. Solo que sientes. Mango, 10 gramos. Proporción de vitamina C, 5,4%. Kiwi, 14 gramos. Es el quinto que educo así. Pero no sé si lo volveré a hacer. Está bien, pero es estresante. ¿La tecnología cambia las condiciones de la vida humana? Es decir, nuestra manera de trabajar, de comunicarnos, de movernos, de interactuar. La respuesta es evidentemente sí. La tecnología cambia las condiciones de la vida humana. Ahora, a fuerza de cambiar nuestras condiciones de vida humana, ¿no cambiará también la llamada condición humana? Es decir, nuestra relación con la vida, con la muerte, con el prójimo. Esas dos preguntas que planteó Anna Arendt en 1958 en La condición del hombre moderno son de una actualidad inquietante ante la nanotecnología. Sin duda, su poder es tan impresionante que el desarrollo de una nueva tecnología nunca ha ido tan acompañado desde sus orígenes de todo tipo de preguntas sobre sus posibles consecuencias. En Inglaterra, la Royal Society publica desde 2004 un informe sobre el tema. El antiguo presidente de la institución es ahora el director del Trinity College de Cambridge. Se trata del reputado astrofísico Sir Martin Rees. Creo que no hay razón para temer una catástrofe con la nanotecnología, pero toda nueva tecnología conlleva riesgos a la vez que brinda oportunidades. Hace algunos años, la Royal Society inició un estudio sobre la nanotecnología. Nosotros consideramos que era muy importante que los investigadores evaluaran los riesgos potenciales y que esa evaluación se hiciera lo antes posible, antes de que hubiera intereses comerciales de por medio. Esa postura responsabiliza a los investigadores de los problemas como la posible toxicidad de los nuevos materiales que creen. Pero el impacto de esas tecnologías en nuestras vidas y el ritmo con el que modelan nuestra sociedad es tal que el debate sobre su utilización va más allá del marco científico. Yo creo que los investigadores tienen una responsabilidad moral y que deben explicar lo que hacen en sus laboratorios a todo el mundo. Tienen que comunicarse con la sociedad en su conjunto con los científicos y con los no científicos y hablar de esas nuevas tecnologías porque les van a cambiar la vida. Yo no creo que quienes conciben la tecnología sean íntegramente responsables de los usos, los derivados o incluso los beneficios para la sociedad. La prioridad no es hacer más responsables a los investigadores o someterlos a presión, sino formular un proyecto político que explique el lugar exacto que queremos darle a las nuevas tecnologías en nuestra sociedad. No es un problema científico, sino político. Pero también es importante que en esas reflexiones y debates no se pierdan de vista los problemas a los que la nanotecnología podría aportar soluciones. La nanotecnología es clave para el futuro porque no se centra en una sola aplicación como la electrónica, sino que afectará a todos los sectores de nuestras vidas, el medioambiente, la energía, la medicina, las comunicaciones. mi opinión personal sobre qué hacer con la nanotecnología es que no podemos permitirnos no desarrollarla. Es crucial para el futuro de la humanidad. Hemos llegado a un punto en el que el tipo de procesos industriales que empleamos está matando al planeta. Música Música